Hola amigos, soy Rory del vlog Mamá Contemporánea, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a preparar un delicioso pasticho venezolano. Y quizás algunos de ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué es un pasticho? Un pasticho es la adaptación que nosotros los venezolanos le hemos hecho a la lasaña italiana y que le forma parte de nuestra cultura y de la cocina contemporánea de mi país. Aunque existen muchas variedades y existen muchas versiones, yo voy a preparar en este video un pasticho tradicional. Entre los ingredientes que vamos a necesitar está carne molida de res, tocineta, una cebolla, tres dientes de ajo, pasta de tomate, sal de ajo, tomates enlatados, páprica, vino rojo, orégano, hojas de laurel, también vamos a necesitar pimentones rojos, queso parmesano, queso mozzarella, papel aluminio, las láminas de pasta para el pasticho y particularmente a mí me gustan las que no requieren hervirse, que se pueden poner directamente al horno. vamos a necesitar un envase como este o pueden usar, si lo desean, un refractario. Para la salsa de bechamel, maicena o almidón de maíz, leche, mantequilla y por supuesto, nuez moscada. Ponemos a sofreír en aceite de oliva, la cebolla y tres dientes de ajo con un poquito de sal de ajo. Ahora vamos a agregar las dos latas de tomate. Y no importa que estén así todavía enteros porque luego vamos a licuarlos. Tenemos ya los tomates, el ajo y la cebolla y continuamos removiendo un poquito. No hace falta que seque ni nada, sino solamente para para que vaya soltando un poquito de sabor. Podemos ya apagarlo y esperar unos minutos para licuar. Y ahora vamos a agregar el pimentón rojo con un poquito de su líquido. y vamos a remover y dejarlo por un ratico a fuego bajo. Colocamos en la licuadora la mezcla de tomate, cebolla, ajo y pimentón. Sofreímos la tocineta. Y no hace falta agregar aceite porque va a soltar un poco de grasa. A la tocineta le incorporamos la carne molida y la vamos a ir moviendo para que ya se vaya desmenuzando un poquito. Al mismo tiempo vamos a agregarle sal de ajo al gusto. Ya doramos un poco la carne y ahora vamos a mezclar la salsa que licuamos con la carne molida. y esto va a ser prácticamente la salsa para el pasticho. Ahora vamos a ir integrando todo la mezcla de tomate que teníamos antes con la carne molida. como verán también la carne ha ido soltando parte de su jugo y eso es lo que le va a dar sabor. Después de unos cinco minutos es el momento ideal para agregar un poquito de orégano el vino rojo ya saben que todas las medidas las tienen en mi blog páprica que también le va a dar no solamente sabor sino un poco de color un poco de color mucho más rojo. Lo que falta agregar a la salsa es una hoja de laurel y la pasta de tomate una sola hoja de laurel es suficiente y recuerden sacar la hoja antes de o cuando ya la salsa esté lista pero bueno ustedes tienen la idea de que hay que agregar la pasta de tomate. Vamos a agregar leche poco a poco vamos a ir agregando la maicina mucho cuidado para que no tenga grumos y es mejor hacerlo con una cuchara de madera mientras continuamos removiendo para que no se hagan grumos vamos a agregar una pizca de sal y un poquito de nuez moscada como ustedes pueden ver la salsa de bechamel está espesando y ya está prácticamente lista eso también depende como ustedes lo quieren de que si lo quieren muy espesa o lo quieren más líquido ya eso es gusto de cada quien a mí me gusta esta consistencia que es mediana para estar segura de que no haya quedado ningún grumo voy a pasarlo por la licuadora listo lo que nos queda es empezar a mantequillar o preparar el envase donde vamos a colocar el pasticho que en mi caso es este uno de metal pero ustedes también pueden usar un refractario de vidrio como ven yo le puse mantequilla de forma generosa para que el pasticho no se pegue lo siguiente que vamos a hacer es empezar a precalentar el horno mientras estamos elaborando aquí el pasticho y vamos a agregarle un poquito de como de la salsa pero muy poquitico así que esto lo que va a hacer es que no sé como decirle como para que aparte que no se pegue también este quede como como jugosa como jugoso el pasticho desde desde abajo no hace falta que agreguemos demasiado solamente un poquito y este esto se va a volver un poquito más y más líquido porque mi salsa no está ya caliente sino que está fría y lo cual lo hace mucho más fácil para para trabajar para hacer el pasticho porque no está demasiado líquida simplemente se va a volver un poco más líquida la salsa cuando esté en el horno aquí ya tenemos las láminas de pasta como las que le había comentado anteriormente que son las que no requieren hornearse vamos a colocar a ver así 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 vamos a colocar las láminas aquí lo más pegaditas posible y vamos a proceder a ponerle la salsa de carne molida y así sucesivamente pongan una capa bastante generosa ya terminamos esta primera capa de carne molida y vamos a agregar otra capa de pasta el siguiente paso es agregar la salsa de chamel como recordarán yo la licué un poquito para evitar los grumos o que si quedaban grumos esta no la voy a tocar sino que le voy a agregar queso mozzarella así tal cual tal cual como quedó ya con mi capa de queso mozzarella y de salsa de chamel voy a continuar colocando ahora otra capa de pasta y aquí si vamos a aplastar un poquito aquí otra capa y vamos a presionar una capa de carne molida ahora volvemos a colocar otra capa de pasta como verán ya estamos llegando al tope y después de esta capa de pasta simplemente sería ya un poco de bechamel y el queso mozzarella y también al final un poco de queso parmesano aquí ya tenemos el pasticho prácticamente listo porque le hemos puesto todas las capas pasta carne molida bechamel y al final pusimos una capa generosa de salsa bechamel queso mozzarella y al final pusimos bastante queso parmesano rallado ya vamos a proceder a cubrirlo con papel aluminio y es importante este paso porque el papel aluminio va a evitar que se seque mucho el pasticho o sea que va a quedar como queremos pues jugoso o con su salsa líquido pues entonces bueno vamos a cubrirlo y lo vamos a meter al horno si así va a quedar y como les dije anteriormente vamos a meterlo al horno aunque ya tenemos el pasticho listo lo acabo de sacar del horno les quiero mencionar que es importante que como unos 15 minutos antes de sacar el pasticho del horno le retiren el papel aluminio para que se dore como verán aquí el queso se vaya se derrita un poco más y se quede así dorado y gratinado bueno este es el pasticho y en unos minutos voy a picarlo hay que dejarlo como como que se como no probablemente unos 5 minutos que después de sacarlo del horno que no esté tan caliente para proceder a cortarlo y así también como que se asienta un poquito y va endureciendo el queso y todo eso lo importante es que el pasticho quede jugoso pero a la vez firme o sea con suficiente salsa con una consistencia suave pero también a la vez que esté firme para que sea más fácil por lo menos el primero voy a usar una espátula y aquí pueden ver como se ve el pasticho listo para servir se puede acompañar con arroz con ensalada y bueno yo sé que les va a encantar porque es delicioso y este es un plato que ya como les mencioné anteriormente forma parte de la mesa venezolana todas las medidas fotos y tips los pueden encontrar en mi blog www.mamacontemporanea.com buen provecho gracias